Música Música Atención ¿Están todos listos chiquitines? Abróchense los cinturones porque vamos a despegar En 5, 4, 3, 2, 1 ¡Comenzamos! Música Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide gris Todo el mundo pide gris Cuando dejan de tocar Otra, otra Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide gris Todo el mundo pide gris Cuando dejan de cantar Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando rin... Y todos tú puedes brincar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Va para adelante Más un poco más Va para adelante Y luego va para atrás Ahora para un lado Para el otro lado Haz un rinco alto Y vuelves a empezar ¡Chapito! A ver toda la plebada Vamos a bailar el coco ¡Chapito! Empieza la cuenta regresiva Dice A ver 1 Uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, izquierda, izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Nos gusta el desorden Rompemos con las reglas Somos indisciplinados Todos los malcriados Todos los malcriados Vamos a fornarnos mal Vamos a fornarnos mal Vamos a fornarnos mal Nos gusta el desorden Cumple año La madrina empieza Cumple año feliz 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 Este video son el cumpleaños de mi primo Alas. Me he vestido de payasita. Chao.